¿Cuándo volverás a Andorra? Tengo ganas de volver a ver el escuadrón salchichón completo Agustín es el mejor del escuadrón salchichón Uy, esto no iba aquí ¿Qué ha pasado con el escuadrón salchichón? Pues chicos, ha llegado el momento de admitiros que yo y el escuadrón salchichón nos hemos... Nada, o sea, nada, absolutamente nada He vuelto No sé por qué, no sé en qué momento la gente se estaba quedando de paranoia Que si me... Se me acaba de caer el micro, bastísimo Que si me he peleado con Greg, que si me he peleado con Alpiter Que si no voy a volver a la casa, que si... Chicos, ya he vuelto, o sea, sé Os gusta verme con toda esta gente, con todos mis amigos Pero chicos, tengo una familia Tengo un perrito que cuidar, chavales Es un perrito chiquitito, tío Así que estaba en Sevilla pasando un tiempo con la familia Chicos, el día de hoy acabo de llegar básicamente a Andorra Y quiero subir un vídeo El caso es que son las 7 de la tarde Y estoy grabando con el programa este Y lo que voy a hacer es jugar mi primera partida aquí en este setup Con todo lo que implica este setup Como por ejemplo, estos cascos Que por cierto, ni siquiera están enchufados Me cago en todo lo que me puedo cagar encima Tío, no están ni enchufados, bro O sea, que cojo Pues eso chicos, que ya estoy aquí de nuevo en mi cuenta En mi cuenta normal de toda la vida No me acordaba que tenía ese nombre tan raro Sinceramente Que asco, que asco Le voy a dar directamente a listo Espero que obviamente haya solucionado vuestras dudas Sobre el tema del escuadrón Estamos juntos, no hay problema De verdad, o sea, ningún tipo de problema Os traeré vídeos con ellos Os lo prometo Y ahora vamos allá Tío, no meto la intro A un vídeo así de puta rayada Primera partida ahí del tirón Sin meter la intro ni nada Ya estoy jugando Pero en la pantalla es diferente Todo es diferente, ya os lo digo Vosotros os imagináis que nada Primera, no he metido ni intro en este vídeo Tengo improvisado el vídeo Mira, me da igual Yo sé que me queréis de la misma forma Ya que Agustín sigue siendo el mismo Vamos a ir directamente O sea, no voy a campear Voy a ir a señorío Mi primera partida después de No sé cuánto tiempo En mi setup de Andorra En la casa del escuadrón salchichón La verdad que noto que el juego aquí me va muchísimo mejor En mi PC de Sevilla No es que sea peor Es que es una mierda Vamos a ver en cámara lenta Como este chico me ha matado Podemos observar Que incluso en cámara lenta Parece que está en cámara rápida Vamos con el segundo intento Ver otra vez O sea, en plan Este vídeo está siendo muy random Pero quiero jugar la partida Obviamente que dure un mínimo ¿No? Que yo vea que va a ser Es que lo primero No ha contado No ha contado Ahora sí que sí Esta va a ser la partida Es que ya os digo Son las siete y media O sea, no voy a subir vídeos Si no Vamos a intentar hacer una partida De 20, tío Y que quede un vídeo divertido Que ya está Vale Yo no voy a intentar Tío Pero es que ya están cayendo Antes que yo, bro Es que le han dado a mi escudo, bro Le han dado a mi escudo, tío Está arriba, bro Se está tomando a mi escudo, bro Se ha tomado a mi escudo, tío Sigue arriba, bro No va Ok, ahora que ha bajado Aprovechamos Ahora que ha bajado Aprovechamos Ahora Que ha bajado Aprovechamos Dios santo La primera que ir Hombre Así sí, tío Míralo 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 Se está cayendo la internet Mira arriba a la izquierda Se está cayendo la internet Pero es que nos riamos Se me está cayendo la conexión, bro Creo que en mi vida Se me había caído la conexión aquí No sé si es cosa del PC Pero si es cosa del PC me raya, porque es que, ¿de algo? Bro, 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 bro Una balada Dos balas, tres balas Cuatro balas, muerto, madre mía, como va el Fortnite aquí en este PC Pero madre mía, la puntería que estoy teniendo, bro ¡MUÉVETE! La cuarta aquí, hombre, madre mía, nos la estamos sacando tío, de verdad, o sea, yo estoy que, lo tengo, vamos, estoy totalmente seguro de que voy a acabar muriendo en algún momento de esta partida Yo sí quito, tú quede, yo envío una foto Indifí, indifí, indifí Indifí Indifícate Tercer y último intento, chicos Ya hemos hecho uno, el cual, eh Ya hemos hecho otro, el cual Hostia, tío Lo he puesto con el móvil y se me ha olvidado saltar, chavales Pirada, pirada Bueno, pues a la tercera vamos a ir a escalones estivales, chicos A escalones, vamos a ver Así caemos un poco más alejados y a ver si tenemos la oportunidad de ganar Dos mil años más tarde A ver, con el look que hemos sacado de escalones La verdad, o sea, sinceramente, podemos ganar la partida Llevo tres pociones de escudo, seis fe, tira Pero, o sea, si no gana la partida así Es que me molaría que, o sea, he jugado Tres partidas, esta va a ser la última, si o si, chicos Os lo prometo, pero me gustaría que la última La ganásemos, ¿sabéis? En plan, yo que sé, para Dar una buena bienvenida de vuelta a esta casa, tío Y se me recuerde como un gran jugador Pero bueno, ya sabéis que si tenemos que hacer una buena Victoria, lo primero que hay que hacer Es... Matar a este enemigo, chicos, matar a este enemigo Que estáis viendo, justamente ahí Pero que es malísimo encima, ¿sabes? En plan, que no es que el chaval diga, joder, que bueno, no, no Era malo, era malo, la verdad, o sea Este primer enemigo que nos hemos encontrado era el mejor del mundo Pero os quiero llevarme los materiales y esas cosas Porque nunca se sabe cuando lo vas a necesitar Acabo de ver otro enemigo aquí adelante, chicos Acabo de ver otro enemigo aquí adelante Está disparando uno detrás mía, pero el que yo he visto está aquí adelante Y sé que está aquí adelante Y está como corriendo hacia aquí A tu casa, bro A tu casa, Lil Precher Venga, a tu casa, hombre No me vas a matar a mí así Me llamo una Scar, por lo que veo Llámame tonto, llámame loco, ¿sabéis? Ok, ok Me la aspiro, vampirete Me la aspiro otra vez Pum, 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 pum Madre mía, la que le va a caer al robot, chaval Ya sabes, ya se está autodestruyendo, bro, muerto de una bala Estaba una bala ese chaval, tío, qué cojones Llevo tres kills, me quedan 12 Quiero ganar la partida Sé que hay uno delante, ¿sabéis? En plan, sé que hay uno justamente ahí De hecho, miradlo, me acabo de tirar un pato capro, ¿sabéis? Yo no voy a buscar pelea uno contra uno Voy a ir a donde haya una pelea Que se esté peleando Y yo de por culo, ¿sabéis? O sea, vamos a tener, vamos a tener un niño de inteligencia Vais a ver que así se gana la partida muy fácil Yo sé que aquí se está peleando Está claro que van a tener que salir de ahí en poco, ¿vale? O sea, van a tener que salir de ahí Van a tener que empezar a venir para acá Y entre ellos se van a pelear Eso está aquí Lo gracioso de todo esto es que no solo entre ellos se van a pelear Sino que yo acabo de tirar todo esto abajo Creía que no era posible, pero no lo era Y... Ok, ok Ese tío ha durado poquillo Obviamente lo que voy a, no voy a hacer es dejar que cojan el loot Por mí Voy a quedar aquí, simplemente campeando Esperando a que este chaval salga Porque va a salir y va a intentar coger el loot, creo ya Míralo Ahí está cogiendo el loot Yo lo veo totalmente bien O sea, no, no, no Ahora Atenta a las consecuencias, ¿sabes, bro? Atenta a las consecuencias, bro Ahora te voy a seguir, bro No, 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 no te voy a seguir Es que... Es que odio que me hagan la misma que me están haciendo a mí Yo sé que estoy haciendo yo, ¿sabes? Madre mía Es que eres no una vez mejor que yo, bro Eres buenísimo, bro Qué gracia me haces este tipo de cosas, te lo juro O sea, es que me haces lo mismo que yo hago, bro Y me parece tan gracioso, tío Espérate, me tomo un sorbete este rápido Y este chaval que se llamaba Haribo Me ha matado a este chico y baila con su... Muerto, Haribo Y yo estoy jugando perfecto, te lo digo Estoy jugando con una inteligencia que es que hacía años que no jugaba así Atentos, chavales, a la inteligencia IQ Que voy a sacar no sé de dónde, la verdad Porque soy tontísimo Pero espérate, porque voy a pillar a este chaval la altura A ver si pudiese Se han muerto los dos Se han muerto Vale, esta partida, sinceramente, me la acaban de regalar O sea, la acabáis de ver Como un tío ha decidido suicidarse En vez de, pues, jugar una pelea justa Ha cogido con el bazooka Y se ha pegado un bazooka contra otro Me acaban de regalar la partida Mirad mis materiales, mirad mi luz Me acaban de regalar la partida Así de claro Una bala, otra bala Venga, vamos a por ti, bro Lo gracioso de todo esto es no dejarte, obviamente Aquí está cerrado Aquí está, bro Muerto, perfecto Me quedan los últimos chavales Estoy jugando perfecto Estoy jugando por la mente de los chavales Chicos, o sea No pueden hacer nada Porque aquí estoy jugando con su mente Cuando ellos hacen una cosa Yo ya sé que las voy a hacer Que las va a hacer Y lo mato, tío Sabía que estaba aquí el cabrón Me parto los cojones, bro Ahí tienes el primer escopetazo, bro De gratis Otro escopetazo de gratis Y a tu casa Y a tu casa, chavales Que hemos ganado Creo que me he hecho 8 kills No lo sé exactamente Lo vamos a ver ahora Y es que este ha sido Mi regreso al escuadro Y yo me va el ordenador muy bien Estoy orgulloso de ello, de verdad Señores y señoras 7 kills 7 kills nos hemos hecho la partida Espero que os haya encantado En el caso de que sea o si Les da vuestro like Vuestro apoyo Nos vemos mañana Por el canal Y chicos Un besazo Un abrazo Y perdonadme si este vídeo Pues no ha sido el mejor del mundo Tenía un poquito de prisa Y ahora sí que sí ¡Me despido! ¡Suscríbete al canal! Gracias.